Muy buenas noches, señoras y señores, buenas noches a los que nos sintonizan en República Dominicana y también los que nos sintonizan en el exterior, Geraldino González con ustedes. A continuación, algunos de los principales titulares denuncian que empresarios dominicanos durante años se han opuesto a la vigencia de una ley de etiquetado de productos perjudicando al consumidor. Declaran en alerta 13 provincias, entre ellas 5 en amarilla y 7 en verde a partir de hoy. Miles de dominicanos se ven afectados gravemente por el costo de hasta más de 5 mil pesos para hacerse una prueba de antígeno, sin contar los medicamentos en caso de salir positivo del coronavirus. Cientos de niños y adolescentes dominicanos continúan siendo explotados por el trabajo infantil, mientras que en el mundo la cifra llega a 160 millones de menores. Y llegan a 3,705 los muertos del coronavirus en la República Dominicana, mientras que en las últimas 24 horas, 1,149 nuevos casos. Y continúan las quejas por los altos precios en productos para la construcción, así como de consumo básico de la canasta familiar. Señoras y señores, las noticias. La Procuraduría General de la República realizó 15 allanamientos durante este sábado para detener a los responsables de una supuesta estafa millonaria en la Lotería Nacional, a la que han denominado como Operación 13 por los trabajos que siguen contra la corrupción administrativa en esa dependencia estatal. Diez han sido las personas detenidas dentro de la operación, donde destaca a Luis Maizichel Dicent, quien fue el administrador de la institución hasta ser suspendido por el presidente de la República, Luis Abinader. Otros detenidos dentro de la operación son William Lisandro Rosario Ortiz, Valentina Rosario Cruz, Jonathan Brea, Carlos Berigüete, Miguel Mejía, Felipe Santiago, Rafael Mesa, Eladio Batista Valerio y Edison Perdomo Peralta. Algunos de ellos declararon que ciertamente hubo una estafa para sacar el Bolo 13 en el sorteo del primero de mayo del presente año. Junior Trinidad, Objetivo 5. La Dirección Nacional de Control de Drogas de NCD, con el apoyo de agencias de inteligencia y bajo la coordinación del Ministerio Público, detuvo siete hombres y ocupó 168 paquetes presumiblemente de cocaína. Era un operativo de interdicción terrestre desplegado en la comunidad Bauruco, en la provincia de Barahona. Entre ellas, un colombiano. Todos estarían involucrados en una banda de narcotráfico internacional. Los agentes antinarcóticos, dando seguimiento a una estructura criminal que opera en esta zona, incursionaron en una finca de loma Los Cacaos, próximo al río del poblado Bauruco, encontrando escondidos dentro de una casucha siete sacos conteniendo los paquetes de la sustancia. Para Objetivo 5, Giseth Bueno. El Ministerio de Salud Pública reportó este sábado cinco nuevas muertes a consecuencia del coronavirus. Todas ocurrieron en las últimas horas, con lo que se eleva a 3,705 la cifra de fallecidos en el país por la pandemia. Pese a que el gobierno endureció las medidas para frenar el contagio, En el boletín de este sábado, las autoridades reportan 1,149 casos de la enfermedad y la realización de 5,934 pruebas PCR para detectar el virus. La positividad acumulada se sitúa en 17.66 y la tasa de letalidad es de 1.20. Julia Flores, Objetivo 5. Inició este sábado la colocación de las primeras dosis de la vacuna Pfizer para la población en general a partir de los 12 años. Fueron elegidos 13 centros en Santo Domingo y Santiago inicialmente hasta recibir el próximo lote. Hasta ahora han sido las razones esperadas, lo normal, nervios sobre todo. Los niños son más susceptibles al hecho de las vacunas. Un flujo masivo de padres acompañando a menores de edad se observó en centros de vacunación del Distrito Nacional. En algunos se produjeron incidentes por el desorden y lentitud del proceso. Ciudadanos consideran que la llegada del primer lote de la vacuna Pfizer al país fue el detonante para que centros de vacunación amanecieran abarrotados este sábado. Muchas personas que lo están viendo como medida para aprovechar y vacunar a sus hijos y otros seguros que quieran vacunarse también con una vacuna que dicen, comentan, que tienen supuestamente mejor calidad. En tanto que sigue colocándose la segunda dosis de la vacuna Sinovac, en el puesto que funciona en el Centro Olímpico se habilitó una unidad móvil para estos fines. Los horarios del toque de queda limitaron hasta el medio día el proceso de inmunización contra el coronavirus en el Gran Santo Domingo. Para Objetivo 5, Giseth Bueno. Residentes del Gran Santo Domingo mantienen sus actividades habituales frente a la nueva oleada del coronavirus que vive el país y se muestran a favor de las medidas restrictivas implementadas por el gobierno. Mientras que otros creen que el Estado debe ser más drástico en ese sentido. Aunque deben levantarse más temprano para que el día les pueda alcanzar para realizar sus actividades por el horario del toque de queda, la mayoría de los ciudadanos creen que es la vía más idónea para salir de la pandemia. Pienso que se han tomado buenas medidas, aunque la gente todavía se han tomado esas medidas, pero la gente a veces no acata esas medidas. Las medidas que se han tomado ahora mismito yo las veo factibles, porque realmente nosotros los dominicanos no tomamos en cuenta el peligro que realmente ocasiona el tema de esta pandemia que es mundial. Sin embargo, hay otras personas que entienden que el gobierno debe ser más estricto. Yo creo que las medidas que se han tomado no son realidad, porque yo paso por los colmadores, jalan una juca de manguera a manguera, pues la gente me viene de botella a botella, así no. Si no tomamos otra medida más drástica, va a estar cada día peor, porque la gente no tomamos conciencia sobre lo que está pasando. Actualmente la tasa de positividad del COVID-19 se sitúa en un 17.66%, según el último reporte del Ministerio de Salud Pública, mientras que el gobierno desarrolla el Plan Nacional de Vacunación que busca poner un freno a la pandemia. Andy Pujols, Objetivo 5. Vendedores del mercado de Herrera en el municipio de Santo Domingo Oeste aseguraron este sábado que los precios de los productos agrícolas se han mantenido estables en los últimos días. De los vegetales, de los productos agrícolas no hay nada caro. Lo único que si tú me dices de los otros productos, como el arroz, el aceite, el pollo, si se ha subido, por esto no es total normal. Han estado estables los precios. ¿Y se están vendiendo? Se vende, se vende. La cosa está un poco medio difícil, pero la gente como quiera come. La gente como quiera viene a pasar comida. Tengo dos semanas comprando y están igual los precios. Si no han subido ni han bajado. Sin embargo, los precios de las carnes embutidos, arroz y aceites han experimentado alzas, según explicaron los comerciantes. El pollo se mantiene en constante movimiento hacia arriba. Ha subido y se mantiene en alta. Además de que está alto, pues también mantiene una diferencia de que no existe la cantidad que uno quiere en el momento dado. El yumbo de aceite estaba a 500 pesos y ahora está a 950 pesos. La libra de arroz, que estaba a 25, se está vendiendo a 35 y a 40 pesos. Debido a esto, el gobierno estudia la posibilidad de autorizar la importación de varios de los productos de consumo masivo para frenar dichas salsas y así garantizar la seguridad alimentaria sin afectar los bolsillos del consumidor ni de los productores. Anabel de la Rosa, Objetivo 5. Este sábado 12 de junio se celebra el Día de la Erradicación del Trabajo Infantil y la fecha fue aprovechada por la presidenta ejecutiva del Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia, Paula Disla Abreu, para revelar que han identificado al menos 400 niñas, niños y adolescentes entre 10 y 16 años laborando en servicio doméstico, delíveres y otras formas de trabajo. Indicó que de estos menores, 255 fueron rescatados trabajando en el mercado binacional y encolmados en las zonas de Barahona y Jimaní. Estos menores están bajo la supervisión del CONANI. Hay diferentes programas donde según se hacen análisis, se estudian estos niños, se van a trabajo psicológico, trabajo social, trabajo con su familia y con su comunidad, se reinsertan al área educativa a través de los especialistas de CONANI y de otras instituciones, donde entra SESTUR, el propio ministerio, para dar a las familias charlas y orientaciones para que estos niños no vuelvan a caer en esta situación. Disla Acosta añadió que luego que los niños y niñas son rescatados, reciben tratamiento psicológico, se reinsertan a los estudios a través de los especialistas del CONANI y otras entidades para que no vuelvan a caer en esa situación de vulnerabilidad. También trabajan para integrarlos a los programas sociales de Progresando con Solidaridad. Julia Flores, Objetivo 5. Siguen las quejas de los residentes en el sector Los Mina, en el municipio de Santo Domingo Este, por el cúmulo de desechos sólidos en las calles. Debido a esa situación, los habitantes en la calle Rina de Moya afirman que ha crecido el número de ratones y mosquitos en la zona, por lo que temen un brote de enfermedades. En verdad, está un poquito difícil. Estamos cansados de tratar de hablar con el síndico, a ver si nos resuelven ese caso ahí, pero no hay forma. Ya estamos altos de eso. Queremos que nos solucionen ese problema. Expresaron que el problema de la basura se agudiza con las lluvias, porque las aguas arrastran desechos por los contenes y provocan inundaciones urbanas. En el sector El Manguito de Sabana Pertida, en Santo Domingo Norte, sus moradores se sienten vivir fuera de la civilización por el estado de deterioro de sus calles. Y es que transitar por ese barrio resulta una travesía que al llover agrava aún más la situación. Esta calle, mire, como está ayer, tuvimos que tirarle un camión de relleno y regarle eso, que eso estaba allá, ya tú sabes. Entonces, eso es lo que queremos, que arreglen las calles, porque nada más viven promesa y promesa, promesa y promesa. Esta área de aquí atrás la han abandonado totalmente. Lo que son los síndicos, regidores, aquí no hay nadie que le duela este pedazo aquí atrás. Estas personas aseguran que el mal estado de sus calles ha permanecido por décadas y que ningún gobierno se apiada de ellos. Andy Pujols, Objetivo 5. Un vigilante de una entidad bancaria ubicada en Arroyo Hondo del Distrito Nacional fue encontrado muerto la mañana de este sábado en su lugar de trabajo por uno de sus compañeros. Según las informaciones preliminares, el hoyo exceso respondía al nombre de Príamo Rodríguez, de 58 años, quien era el vigilante del turno de la noche en la sucursal ubicada en la avenida Luisa Mía Mateo y fue encontrado en el suelo con la escopeta a pocos metros del cuerpo. Unidades de la Dirección de Investigaciones Criminales de la Policía Nacional de Crime determinaron que se trató de un suicidio, ya que no se ve que se forzó ninguna de las entradas de la sucursal bancaria y que tampoco fue reportada ningún tipo de pérdida y todos los bienes de seguridad se encontraban intactos. Para Objetivo 5, Anabel de la Rosa. Tres centrales sindicales que conforman el Comité Intersindical para la Erradicación del Trabajo Infantil, Consejo Nacional de la Unidad Sindical, CNUS, Confederación Autónoma Sindical Clasista, CAS, y la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos, CNTD, insisten este sábado para erradicar el flagelo del trabajo infantil, que es necesario impulsar políticas que garanticen el pleno empleo. Dicen además que se necesitan salarios decentes y el desarrollo agrícola sustentable, además de elevar los niveles de vida de la población a través de planes de viviendas adecuadas, servicios mejorados y las estructuras que permitan la práctica de deportes y las artes. Estas declaraciones son a propósito de la información dada a conocer por UNICET de que cuenta que el trabajo infantil se elevó a 160 millones durante la pandemia. Estas condiciones han empujado a muchos niños y adolescentes a salir a trabajar y en muchos casos con las peores formas de trabajo infantil. Tenemos que conseguir de una manera coordinada tener un buen sistema educativo de calidad. Aquí se ha reducido mucho el trabajo infantil en el área formal de la economía, pero todavía sigue siendo un problema. En labores agrícolas tenemos trabajo infantil en la República Dominicana y esa lucha y esa denuncia tenemos que seguirla profundizando a nivel internacional para que los gobiernos nuestros trabajen en programas que eliminen de manera definitiva el trabajo infantil en la República Dominicana. Consideran necesario que la Oficina Nacional de Estadística realice un censo para actualizar los datos de la situación actual del trabajo infantil en nuestro país. Tras desatarse el gran brote de coronavirus en las últimas semanas en el país, los principales hospitales del Distrito Nacional se encuentran a su máxima capacidad por el cúmulo de pacientes que a diario llegan afectados de la enfermedad. En un recorrido realizado este sábado por el Hospital Francisco Moscoso Puello, se pudo observar la gran cantidad de familiares de pacientes que en las afueras de la unidad de COVID espera una noticia alentadora sobre el estado de salud de su familiar. Ayer los traje, los ingresaron, me lo han atendido bien, está arriba. Que se pongan su vacuna, ya yo tengo la dos dosis. La gran cantidad de personas infectadas pasa a la capacidad de las camas en los hospitales, lo que ha llevado a que en los parqueos de los centros se hayan improvisado salas de cuidados intensivos, ya que todo está a la máxima capacidad. Para Objetivo 5, Rosemary Subi. La Oficina Nacional de Meteorología informó que fueron colocadas 13 provincias en alertas por las lluvias registradas en los últimos días causadas por los efectos de una vaguada, la cual junto a una onda tropical ubicada al suroeste del país, favorecen las precipitaciones, especialmente hacia las localidades de las regiones noroeste, norte, el litoral costero caribeño, así como la cordillera central y la zona fronteriza. En ese orden, el Distrito Nacional y otras cinco provincias fueron colocadas en alerta amarilla por las lluvias, mientras que otras siete continúan en verde. En amarillas están Monteplata, Santo Domingo, La Vega, Monseñor Noel, San José de Ocoa y Santiago, mientras que en verde, San Pedro de Macorís, Atomayor, Duarte, San Cristóbal, Sánchez Ramírez, San Juan y Elia Espiña. Asimismo, 27 acueductos están afectados por las precipitaciones y al menos 25 están fuera de servicio, situación que impacta a unos 287,345 usuarios. Junior Trinidad, Objetivo 5. La Dirección Policial de San Cristóbal informó al apresamiento de 37 personas que violaron el toque de queda. Las autoridades realizaron un recorrido para comprobar que no se estuvieran realizando los denominados teteos en los barrios populares. En el informe de este sábado, la Policía Nacional detalló que mediante el operativo se retuvieron 25 motocicletas y dos vehículos, entre otros artefactos. Las autoridades provinciales y municipales realizaron esta madrugada por los distintos sectores para verificar la realidad de las fiestas clandestinas en violación a las normas establecidas. John del Zapala, Objetivo 5. Amigos y familiares le dieron el último adiós al exdirector de la Junta Municipal de Guayabo en Elías Piña, Quirico Rosario, de 65 años de edad, del Partido de la Liberación Dominicana, quien falleció tras sufrir una caída en el interior de su vivienda la noche del pasado jueves, pero fue hasta la madrugada de este sábado que perdió la batalla en un centro médico de salud en Las Matas de Farfán. Es una gran pérdida para la provincia, para Guayabo y para la sociedad dominicana. El PLD pierde en Gran Hombre y también en Ine Piña. Es sinónimo de dolor, la pérdida de Quirico, una persona que había dirigido dos veces, ejemplarmente a la alcaldía de Guayabo. El cuerpo del exdirector de Guayabo fue sepultado entre llantos y dolor en el cementerio municipal de Comendador. Quirico Rosario era hermano del procurador fiscal de la Corte de San Juan, Juan Bautista y padre de Aneuris Rosario, excandidato a director de la referida Junta Municipal, en donde permaneció por 10 años el hoy fallecido. Sandy Familia, Objetivo 5. Ha sido un año de retos. A distancia, pero empezamos. Docentes, familias, equipo. Trabajamos para mantener y elevar la educación dominicana. Y ahora, retornamos a las aulas de forma gradual y voluntaria. Y contamos contigo. Y conmigo. Y conmigo. Y conmigo. Y conmigo. Y conmigo. Y nosotros también. Porque en República Dominicana la educación no se detiene. Ministerio de Educación. Y conmigo. Y conmigo. Y conmigo.